Solo nos vuelvo jugando amor Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podría cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor todo va Y ahora estoy frente a ti amándote Mi corazón no puede esconder Porque yo sin ti no sé qué haré Vuelvo a vivir a tu lado el amor Que soñé Y ahora estoy frente a ti amándote Mi corazón no puede esconder Porque yo sin ti no sé qué haré Vuelvo a vivir a tu lado el amor Que soñé Vuelvo a vivir a flor Como siempre para abajo Y también para sentir en la vida Vuelvo a ser mano de Catamarca Gracias por la bandera Para no de Gaby Y a poquito para los locos de la fiesta Para esa auténtica fiestera Levante, 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 levante Y dices que hay un porqué, repites que no has de volver Y piensas que todos los días ya saldan las ganas de volverlo a ver Y dices que tu corazón no arruga el recuerdo de amor Diciendo al mirar y no entiendo todo lo que siento es un gran dolor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Ay, tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Siempre, siempre Siempre Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Sí, siempre es tiempo de amar Sí, siempre es tiempo de amar Yo soy la que jamás pueda romper mis sueños Y tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Muchísimas gracias, vamos Tu luz nos dirá la que jamás pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre, tú eres siempre Siempre, siempre, siempre Noches en media duda Luna de mi soñar Triste como ninguna La triste luna llora de amor Llega trayendo penas Penas del corazón Noches que fueron bellas Que solo traen solución Porque no está tu amor Baila lo que es, cuarteto, cuarteto Baila lo que es, cuarteto Siento una pena el corazón Siento una dulce pena Que me acompañe a donde voy Con el amor Con el amor que se perdió Por eso me marquita Tengo una pena el corazón Porque no está tu amor Ay Dios Siento una pena el corazón Siento una dulce pena Que me acompañe a donde voy Con el amor Con el amor que se perdió Por eso me marquita Tengo una pena el corazón Porque no está tu amor Ay Dios Es unaітиra Y no está tu amor Y no está tu amor Con el amor Y no está tu amor Muchas gracias fiesteros Ahí estamos hijos para continuar con más música